Bienvenidos queridos estudiantes, porque en esta escuela nos cuidamos entre todos, los invitamos a seguir estos sencillos pasos. Si te levantas por la mañana y te sientes mal, quédate en casa. Lávate las manos con frecuencia. Si toses, cubre tu boca con el brazo. Utiliza tu mascarilla en los espacios cerrados. Saluda a tus amigos de lejos. Mantén distancia siempre con otras personas. Evita tocarte la cara con las manos. No compartas los materiales de clases u objetos con tus compañeros. Limpia tus útiles y objetos personales con alcohol gel. Y finalmente, sigue las instrucciones de tus docentes para cuidarnos entre todos.